Música Amigas y amigas de Opal Televisión, de Prensa Opal, de todas sus plataformas de Opal, sean todas y todos bienvenidos a nuestro segundo programa de conversación, que hemos denominado Conversaciones Indirectas. La primera semana entrevistamos a los abogados, la situación de los presos políticos. En el día de hoy, nos engalana, tenemos visitas femeninas en nuestra invitación, y el programa de hoy tiene que ver con las brigadas de rescate, las brigadas de salud, las brigadas de socorro, esas que han estado en la calle desde octubre de 2019, un trabajo, lo hablo y lo hemos dicho, muchas plataformas y muchos medios independientes han resaltado el trabajo que han hecho ellas, las brigadas, desde los primeros voluntarios, entre comillas, voluntarios de Cruz Roja que aparecieron, dada la situación que se dio en el contexto después del estallido social, después de nuestra revuelta, la urgencia de tener gente a socorrer a nuestros heridos, eso fue, es muy fejante. Y hoy hemos invitado a dos integrantes de la Brigada Rescate B, queremos dar la bienvenida tanto a Carla Fuente y a Katia Espejo. Vamos a desglosar una conversación, tratar de que no sea una entrevista, es una conversación, mostrar su punto de vista, y en conversación indirecta hoy día tenemos a la Brigada Rescate B, ojalá representar a todas las brigadas que han trabajado en la calle, que han estado primero en Plaza de Inmidad, que han estado en las comunas, que han estado en regiones también, y que se han desplazado hoy día hacia el centro de Santiago. Voy a partir con Carla, gracias por aceptar nuestra invitación, y primero preguntarte cómo se conforma esta brigada, quiénes las integran, y desglosame tú, más o menos, esta pregunta. Ola, gracias por la invitación, por interesarse en el tema de que hoy en día, cierto, nos reúne. Bueno, la mayor parte de las brigadas que conformaron en octubre del año pasado, particularmente nosotros hace tres o cuatro años atrás, veníamos trabajando un grupo chico de personas que teníamos curso en Rescate en Zona Grecia, y trabajábamos en búsqueda y participábamos en distintas actividades operativas de salud, etc. Bueno, en octubre pasó el tema del estallido social, y se dio necesidad de ayudar en la calle. En un momento hubo voluntarios de la Corte Roja, hubo convocatoria de voluntarios, pero fue a nivel institucional, no sé lo que pasó ahí, y empezamos a trabajar de forma más independiente en las calles, desde octubre después del 18, ayudando principalmente el tema de primer auxilio, cosas muy leves. Si bien al principio había represión, pero era como lo que conocíamos habitualmente en todas las marchas, los gases lacrimógenos, no sé, típico que llevaba ahí un limón, el bicarbonato, y ayudaba. Y ahí empezó el tema de estar en las calles, de estar en las calles ayudando a la gente que se estaba manifestando y que estaba sacando las desigualdades de nuestro país. Y ahí fue tomando fuerza, y fueron formando muchas brigadas en la plaza, con distintos nombres, pero todas teníamos el mismo propósito de ayudar a la gente, a los heridos, a los que estaban siendo reprimidos. Éramos también reprimidos. Así se empezó a conformar. Y tú, Katia, ¿qué nos puedes aportar tú? ¿Qué haces, aparte, en la vida diaria, en la vida cotidiana, para arriesgarse, digo yo, a estar en la calle? Porque no son solamente... Ahora tenemos entrevistadas mujeres, pero es que la mayoría, yo lo incito, lo he visto, la mayoría de los rescatistas, de los voluntarios, es el poder femenino. Sí, bueno, yo soy educadora de párvulo, pero me dedico, digamos, completamente a otra área, pero lo que me motiva a estar a mí en la plaza es justamente formar parte de este nuevo brazo orgánico donde se genera de forma muy novedosa después del estallido, donde se ve la necesidad de ser un elemento sumamente importante en el momento de la manifestación. Cuando justamente la reflexión comienza a ser un elemento muy fuerte y era la brigada que permitían justamente justo con la línea, la primera línea, que se generara la manifestación en la misma plaza. Entonces pasa a ser la salud una área de la primera línea. Es importante. Mira, es súper importante lo dices tú, la salud pasa a ser una... importante en la primera línea. Mira, claro, esto obedece a una urgencia, no obedece a una buena onda, yo iré a colaborar, yo iré a... No, porque el riesgo es para ustedes también. Absolutamente, pero yo creo que todos los que conformamos la brigada entramos sabiendo, digamos, el riesgo que significaba. Porque no significaba estar, digamos, en una tercera línea, sino que era estar ahí justamente ayudando a los que estaban siendo más afectados. Y se asume, digamos, de corazón y con mucha conciencia de lo que estábamos haciendo. De hecho, las brigadas no todas están conformadas, por ejemplo, yo no soy del área de la salud, por lo tanto, cumple un rol que es el rol que cumplió muchos, que es el rol de proteger justamente al área de la salud para que pueda atender, porque, es decir, en este no respeto de los derechos humanos y en el no respeto de la labor que se cumple, está la agresión a las brigadas. Y nuestro rol, por ejemplo, es proteger en el momento que se está refiriendo a los libros. Y eso hace que las brigadas conformen, por ejemplo, dueñas de casa, psicólogas, bueno, la psicóloga cumple una labor súper fundamento en todo caso, en nuestro caso, en la de contención. Es un elemento que se provoca mucho en un momento de ataque donde la parte psicológica, es decir, el descontrol, se provoca, se provoca un desequilibrio al ver que no puedes respirar, se te provoca un tema muy complicado y la contención psicológica es súper importante que en su gran mayoría lo que se atiende mucho son ataques de histeria producto del cierre de las vías respiratorias, la contaminación de las vías respiratorias es algo que realmente se lleva a un estado de angustia. Pero también está conformado por gente que no tiene, es decir, que cumple otros roles la vida normal pero que lo lleva a estar en las brigadas su compromiso, digamos, con lo que puede despertar con lo que se inició el 18 de octubre. Ya, mira, nosotros somos testigos, o sea, nosotros fuimos, nos han atendido a nuestros compañeros y a mí también en dos ocasiones en las distintas brigadas, creo que la brigada me estuvo de atender en un momento a mí y también quiero hacer una mención especial a otra brigada, a la brigada TEA, recuerdo que hubo un ataque hace aproximadamente dos meses con gas pimienta directo al rostro a una de las integrantes, a dos integrantes de la brigada TEA, que son ellas que se ganan en Saqueo Huberas con Mauricio Frede, que antiguamente era Irene Morales, la brigada donde estaba Cecilia González y a la que atacaron fue a su hija, a Tania, ¿por qué lo menciono? Porque trabaja Cecilia, su hija Tania y su nieta Martina, o sea, no sé si en nuestra brigada existe tres generaciones desde octubre, o sea, es una mención honrosa, una mención especial para ellas también. Carla, mira, nosotros, lo que he leído, hay una investigación inglesa, un registro de la concentración del gas de la lagrimógena que es SC, es la sigla, que se ha alterado 135 veces más que lo que el límite permite carabineros. Acá claramente, notoriamente, un cambio de estrategia policial, desde un combate, digamos, cuerpo a cuerpo, a lo mejor, a una guerra química. ¿Cómo han enfrentado ustedes ese nuevo escenario, esa nueva guerra, batalla química y tanto que tiene que ver con insumos y cómo les ha afectado obviamente a ustedes cambiar incluso la indumentaria? Bueno, como te mencionaba anteriormente de llegar a ocupar limón y cibicarbonato que era como lo típico que se usaba en las marchas, también nosotros tuvimos que ir estudiando, o sea, en la brigada hay dueñas de casa, educadores de pátulos, profesionales de la salud, bomberos, tenemos distintos roles, entonces, no teníamos por qué saber el uso de los químicos, entonces, también nos llevó a estudiar lo que se estaba ocupando en la plaza y la estrategia que estaba ocupando Carabinero, en este caso. Sí, tuvimos una evolución desde octubre del año pasado, los primeros meses típicos caspimientas, podíamos neutralizarlo con, no sé, agua de laurel, bicarbonato, bueno, después todos supieron que viene el tema de los perdigones, que ahí también tuvimos que entrar a estudiar, ¿cierto? a ver cómo podíamos seguir ayudando, ser eficientes en nuestra ayuda, porque tampoco vamos a generar cierto, un problema y ser un obstáculo para esta ayuda. Entonces, desde este año ha sido un crecimiento personalmente también y como grupo, apoyando, estudiando todo lo que se está ocupando hoy en día para ser reprimidos. efectivamente tuvimos que cambiar la indumentaria porque, bueno, la represión el año pasado, ¿cierto? Todos sabemos los perdigones, los traumas ocular, todo lo que se produjo, disparo al quemarropado de gala grimógeno también, a un momento en que ya no se podían usar perdigones, pero fue el tema de cómo seguir haciendo daño de otra forma. Y viene esta guerra química que le llamamos, que empezó, yo recuerdo, con agua del guanaco, primero, un agua muy extraña, hubieron jornadas que el agua era amarilla, que hay fotos de eso, y empezó el tema de que te ardía la piel, te quemaba, ¿qué te estaba pasando? Entonces, y ya eso se empezó a hacer más habitual, ya no era solamente el zorrillo que te lanzaba gas, sino el agua del guanaco, y la estrategia primeramente era mojarte y luego pasaba el zorrillo, ¿por qué? Porque todos estos gases se activan con el tema del agua. Entonces, efectivamente, es otra manera de hacerte daño, o sea, si quieres, paramos el tema de los perdigones que fue, todos sabemos y todos pasamos por jornadas complejas, ciertos testimonios, cada uno tiene su historia sobre eso, a que te quemaran, literalmente, que te están quemando la piel, o sea, te están destruyendo la primera capa de la piel, hasta la segunda capa, entonces, es fuerte, es fuerte estar en una jornada y saber que en cada represión se busca el mismo objetivo de reprimirte y dañarte, ni siquiera es como disolver la marcha por otras formas, sino que es la destrucción a tu cuerpo, literalmente. Entonces, obviamente, también nosotros tuvimos que cambiar la indumentaria, de pasar a estas máscaras que eran con los filtros y las antiparras, porque tenían que usar antiparras certificadas por el tema de los perdigones, a usar, bueno, acá tengo una, full face. ¿Por qué? Porque también te llegaba agua del guanaco, te atacan a ti directamente a las brigadas y te queman la piel, entonces, la cara, y en un momento estás atendiendo y estás gaseado a full y empezamos a tener la necesidad de ocupar estas máscaras que te cubrieran toda la cara para poder ir en una mejor atención a la gente. Entonces, efectivamente, tú vas viendo la evolución de los perdigones, ¿cierto? El gas lagrimogeno que todos conocemos a ocupar agua contaminada con químicos que te queman, aparte el zorrillo, aparte el gas pimienta directo, que son estos spray que carabineros usan manualmente, que se supone que tú lo tienes que usar en medio a un segundo. De hecho, tuve la oportunidad de leer las indicaciones atrás de uno que estaba en la calle y en realidad tú te fijas en las imágenes y a todo esto muchas gracias a la prensa independiente, a los fotógrafos que de gracia a ellos tenemos estos registros de que te echan el chorro y puedes más de un minuto y te queman la piel directo. O sea, estas chicas de TEA fueron gaseadas con gas pimienta directo al rostro. Entonces, obviamente, hay una... Lo que tú decías, la frase seguir haciendo daño y, claro, se utiliza la palabra evolución, no es la mejor palabra indicada, evolucionar para hacernos daño. Respecto a esto, Katia, en esta circunstancia nosotros hemos tenido imágenes, hemos estado ahí, pero relátanos de primera fuente esa toxicidad, ese CS, se llama, como dije yo, que genera cianuro en el organismo y que un compuesto químico altamente tóxico que al final del tiempo potencialmente es mortal. pero a ustedes además, Katia, en esos momentos de químicos, en los momentos yo he sido testigo de que a ustedes le han estado atendiendo a alguien y va a carabineros y le ha quitado a ese paciente, entre comillas, para ser detenido. Relátanos un poco esas situaciones que a veces la gente no cree que mientras se atiende alguien llegue a carabineros y te los quite. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, dale. Lo que pasa es que en general lo que te genera que te vayan a quitar un paciente es un nivel de impotencia donde se muestra el nivel de autoritarismo que tienen y donde francamente nosotros no podemos hacer nada, nos dejan una posición súper incómoda. Yo creo que esa es su idea. Para la represión es un rol que no les gusta nada porque somos los que permitimos que se siga manifestando. Somos los que prestamos auxilio a muchos cabros que en algún momento llegan muy mal, los terminamos de atender y después vuelven a la manifestación. Entonces, en definitiva es un golpe político y estratégico el que le quiere dar a la brigada. no es en forma espontánea o del momento sino que es realmente dirigido hacia la brigada por el rol que se juega prácticamente ahí. El que quitar un paciente es mostrar el poder que ellos tienen con pequeños mensajes que nos van dejando a nosotros. Lamentablemente nosotros no nos encontramos en ninguna postura de poder defender a un paciente en términos legales que no lo vamos a poder hacer. Ellos van a quitarnos el paciente aunque nosotros hagamos lo que hagamos y discutamos y es por eso que muchas veces hemos tratado de llegar y estamos tratando de llegar a un nivel de organización entre toda la brigada para ver legalmente cómo nos podemos proteger frente a esa agresión y fíjate que más que nada con respecto a qué poder tenemos nosotros de defender a un paciente que estamos atendiendo y que se lo quieran llevar detenido. Mira, importante lo que dices tú del autoritarismo ahí, el poder, claro, no se puede hacer nada pero la situación nos llevó a esto repito lo que dije en un inicio esto no es buena onda qué rico no, aquí hay un riesgo ustedes yo sé que se han autoatendido muchas veces. Katia, te quiero llevar a los que las quiero en realidad a dos a llevar un tema que fue bastante complicado no solo para ustedes para nosotros los medios independientes fue difícil fue la venta de alcohol y de cerveza en la Plaza Dignidad cómo lograr echar a gente que iba a vender no solo vender estaban con parlante al lado de nosotros estaban con megáfonos en los carros lo desagradable que fue me tocó digo siempre porque fui testigo incito cuando alguna brigada no recuerdo cuál atendía a un tipo que estaba absolutamente borracho pero estaba herido y había que atenderlo pero después tenía otro compañero herido pero porque estaba en combate y no estaba borracho entonces explíquenos qué pasó con ese tema por favor Carla bueno eso se viene desde el año pasado en particular yo sentí que en el fondo se estaba perdiendo el foco de esta lucha o sea si bien claro había gente que quizás tenía la necesidad de ir a vender pero el tema del alcohol en la plaza a nosotros nos traía mucho problema porque como dices tú muchas veces tuvimos que atender gente que estaban con harto alcohol y bueno y droga también y finalmente se iban a la primera línea y en verdad no iban como al mismo objetivo que estaban todos los demás y permitirte que tú pudieras manifestarte sino que pasaba a ser cierto de un aporte a un cacho por decirlo así y efectivamente después venían heridos que estaban ahí en la lucha y tenías que darle el tiempo y bueno ahí viene todo el tema del triage de elegir a qué paciente entonces era como complicado el escenario el contraste que se veía entonces tenías que atender heridos por otra parte se está perdiendo el foco de esta cuestión porque finalmente sentía que iban a carretear a la plaza a carretear y no a manifestarse por las desigualdades que estábamos teniendo y que seguimos teniendo entonces obviamente el alcohol no te refleja tus incursos sentidos cierto y puedes tener accidentes súper graves en la plaza y lo otro que nos pasaba es que muchas veces atendías a esa persona la dejabas en una zona segura y después venía otra persona y decía oye mira él está tirado ahí curado y ustedes no han hecho nada como que te culpaban yo te decía pero yo recién lo vi y de verdad que esta persona está en estado vive en la calle quizás está con mucho al polo anda con su amigo y lo dejaron ahí pero nosotros ya lo ayudamos y era como que lo habías atendido venía el ataque de la gente que te criticaba por no atenderlo venían más heridos entonces es un escenario que personalmente y como grupo hemos tenido que trabajar porque igual somos personas entonces es fuerte tú lo que vives en la plaza atender que te critiquen si no defendiste a esa persona ver que en realidad hay personas que se están sacando la mugre que van a luchar que van después de su pega que son estudiantes que llevaban la marcha activa la lucha y los que iban a carretear entonces como que esto es un escenario que este estallido te ha dado y que tienes que mantenerte ahí firme pero sí no ha traído problema alcohol en la plaza y tú Katia respecto es por esa misma razón que la brigada bueno inició toda una campaña a través de Instagram a través de Facebook incluso con hicimos pequeños folletos que los repartíamos en la misma plaza con respecto al alcohol pero el alcohol es un tema grave no no solo en la plaza es en el pueblo es decir es una forma muy óptima para este sistema y seguraron meterla fuertemente en la plaza y esto por ejemplo en octubre para nosotros fue una fecha que podría haber sido muy significativa fue una fecha terrible lo que más atentimos fueron ebrios gente muy borracha o además un tema sin insumos todas las brigadas quedaron sin insumos una cantidad de heridos impresionante no paramos de atender sino de atender borrachas y eso nos dejó sin insumos para que teníamos que atender a los compañeros que estaban dando la pelea entonces sacamos una declaración pero esa es una pelea yo creo que a largo plazo y que ha cambiado ahora durante este tiempo cuando la manifestación se cambia se le cambia un poco de la plaza y se desplaza hacia lo que es Universidad de Chile caminando digamos hacia la moneda ahí se da la guerra real y ahí la gente que está está realmente en la pelea entonces queda fuera un poco de la distracción del carrete porque en la plaza tienes incluso elementos físicos de de la zona que tienen los parques la pileta un montón de cosas que incitan un poco a esta cosa media recreativa en cambio la yendo hacia hacia Universidad de Chile y todo eso ahí es pelea pura pero ha sido dura nuestra película con respecto a eso dura porque además la incomprensión del resto un poco lo que decía la Carla de ver que de repente tú atiendes a alguien lo dejas incluso vendado y todo pero esa persona va a seguir tomando y se va a volver a agredir y incluso se van a agredir entre ellos pero tú ya lo atendiste y cuesta que la gente entienda ese tipo de cosas es decir que uno también tiene es decir tienes prioridades ya está borracha ya no hay caso ya lo atendiste sí concuerdo plenamente contigo cambia que entre comillas hubo bien ese cambio de escenario de plaza de unidad que no sé este óvalo el parque alrededor no debiera haber sido pero daba las condiciones y este cambio ahora de pelea de pelea de combate compañeras quiero que ustedes manifiesten al final ya cada una una reflexión algo que les quiero un criterio un Instagram creo que me habían dicho que ustedes también tienen un Instagram ustedes se han autogestionado eso es muy importante porque ver la indumentaria que tienen la medida de seguridad me imagino que eso ha traído costos personales también monetariamente hablando coméntanos Carlos el Instagram y toda la reflexión que tú quieras decir al micrófono abierto por favor bueno tenemos las redes sociales con el tema de los apoyos y todo así que queremos agradecer a toda la gente que por ahí nos ha contactado el Instagram es brigada guión bajo rescate guión bajo B también estamos en Facebook y en Twitter así también nos vamos informando nosotros muchas veces de qué es lo que está pasando en la plaza en la jornada una reflexión bueno como decía Katia efectivamente el escenario cambió ah en brigada rescate guión bajo B los dos guión bajo eso el escenario cambió y también se ha visto una disminución cierto de las personas que van a manifestarse y ahí tú dices chuta será que efectivamente la plaza era más atractiva y se daba el tema del sector deforestal cierto que finalmente se transformaba en carretes y era así yo sé que cada persona tiene el derecho de hacer lo que ella quiera pero si nos unimos como país y despertamos el 18 de octubre para luchar por las desigualdades por la justicia por la salud por la educación que hay presos políticos todavía que están sin prueba y están todavía cierto en la cárcel no podemos estar carreteando o sea ¿qué estamos festejando? de verdad todavía no hemos logrado nada si bien el tema del 10% el apruebo pero nos quedamos ahí nos seguimos dormidos las brigadas seguimos ahí porque si hay 10 personas decimos nosotros vamos a estar porque en realidad no hemos conseguido nada y la represión hay personas que de verdad han perdido tus ojos a Gustavo a Viola los más de 400 personas que quedaron solo con un ojo las personas muertas ¿cierto? entonces en realidad tenemos algo que cargar algo que festejar ¿no? yo sé que las brigadas tenemos una mirada súper neutral pero también hemos crecido juntos o sea nos ha tocado atender muertos borrachos infiltrados atenderlo entre nosotros mismos hemos tenido que trabajar psicológicamente muchos somos hijos de carabineros familiares de carabineros pero estamos ahí en la plaza con ustedes porque porque tenemos otro objetivo otros valores porque la vida nos hizo que si aunque tus familiares no vas a seguir si no estás de acuerdo avalando cierto el daño que te están haciendo el daño de la represión el daño de que nos dispararan el daño de que quemen con químico hoy en día finalmente el día viernes pasado había muy poca gente en la plaza y hubo un grupo de capitalistas y fue joven o sea ver casi 20 mayos o tilos no sé qué eran resguardados por carabineros y le perdieron a la gente y tiraron las pimientas a la gente entonces tú dices tú y acá al otro lado estábamos los que no sé las brigadas los que levantan una bandera y somos reprimidos de la peor forma de de dañarte o sea yo siempre digo cómo te vas a dormir sabiendo que le estás haciendo daño a otra persona una persona que siente igual que tú una persona que tiene familia igual que tú cómo te vas tranquilo sabiendo que el agua que le tiraste a esa persona quemó la piel de esa persona no sabe si esa persona te va a tener los recursos cierto porque hoy en día claro las brigadas damos los primeros auxilios pero tampoco podemos diagnosticar si bien ocupamos aceite eso es lo otro chicos tengan cuidado con las cosas que ocupan para enviar o sea el agua hace que los químicos se incrementen más cierto el ardor de ojos la sensación de quemazón la sensación de no respirar ya son sustancias oleosas sustancias grasosas entonces están por eso hoy en día ocupamos el aceite ocupamos otras cosas como para disminuir cierto pero muchas veces nos preguntan por interno qué podemos usar para quemaduras no revienten su ampolla vayan a un servicio sustancial para que evalúen las quemaduras no es algo sencillo ya se pueden infectar si bien nosotros ocupamos algunas cosas para aliviar en ese momento recuerden que el gas sí trae consecuencias de que estás desesperado no puedes respirar te da un crisis de pánico y ahí estamos nosotros ayudándole a ustedes van a durar 10, 40 minutos los efectos y de verdad la gente que bueno iba a solo tomar a la plaza o piense que este movimiento es una moda o que nos pagan también por estar en la plaza de octubre el año pasado que yo estoy en las calles juntos no hemos dejado la jornada tirada estamos ahí apoyando a todos entonces no seamos individualistas por algo despertamos no nos quedemos con el 10% no seamos como siempre este país ha sido por algo despertamos entonces de verdad piensen en los presos que están por luchar por ustedes la gente que perdó su vista la gente que murió salgan con sus mascarillas es una pandemia una pandemia que no está bien controlada o sea puedes ir al mall pero quizá en la calle te da susto pero porque ir al mall entonces son muchas cosas muchas cosas que hoy en día las manifestaciones cierto el despertar nos ha traído hemos crecido como personas así full pero seamos consecuentes por favor ese día viernes yo si le dije algo a unas personas que estaban tomando así estados para atrás en una terraza mientras al frente carabineros nos recibía cierto nos tiraba gaspimenta directo entonces no es un espectáculo no es sacar el celular y grabar crucen la calle y quédense ahí también manifestando eso o sea seamos consecuentes por favor y no nos volvamos a dormir no estoy diciendo que vayamos a hacer ya todos conocemos la historia lo que pasa pero la plaza es mucho amor y este amor movió a la gente yo soy una creyente que el amor mueve mucho y no nos quedemos eso gracias Carla por el por tu testimonio personal también y por las reflexiones que nos han dado por las recomendaciones que nos diste especialmente y tu última reflexión Katia adelante por favor después de todo lo que dijo la Carlita que en realidad refleja absolutamente el pensamiento de la brigada es decir que bueno que nosotros seguiremos ahí en la calle la calle la cual no no podemos abandonar aquí no se ha ganado nada tenemos muy por el contrario muchas cosas por las que seguir en la calle por lo tanto los invitamos a volvernos a encontrar a volvernos a abrazar ahí y justamente en la medida que no abandonemos eso vamos a estar en lo que se requiere hoy día ya no más declaraciones ya no más saludos por Facebook o deditos para arriba lo que se requiere es estar ahí tal como estuvimos hace más de un año en la calle es decir el congreso real a las organizaciones mientras tengamos nuestros políticos mientras llega la represión entonces todo este sistema que la gente tiene como nos tiene nosotros vamos a seguir en la calle gracias Katia muchas gracias a ambas bueno gracias a ustedes si no nuestro conocimiento de gratitud tenemos a ustedes ustedes nos han atendido lo hemos dicho no solamente a nosotros como Pensa Pal hemos sido testigos a los fotógrafos también a las medio independientes un reconocimiento a todas las brigadas quiero manifestar que en regiones también acá en la Florida Puente Alto Maipú también se han organizado solamente un sentimiento de gratitud y gracias por haber aceptado esta invitación en conversaciones indirectas en nuestro segundo capítulo así que agradecida y a todos nuestros amigos en redes sociales a compartir la información a nuestros medios asociados a nuestros medios independientes que nos apañamos mutuamente hoy día el poder femenino estuvo con nosotros muchas gracias amigo que estén muy bien gracias gracias a todos los medios asociados